¿Cuál es el 8º aniversario en estas instalaciones de la sociedad rural? Te diré que con un gran remate, por confirmarse algunas tropas más, pero te diré que vamos a andar alrededor de las 2.000, 2.200 cabezas, con unas 1.500 cabezas de invernada, te diré que ternero 10 puntos desde que empezamos hasta que terminamos, con un consumo también muy bueno, un remate que lo venimos preparando ya hace tiempo, calculo que tenemos que tener unas 2.500, cuando se confirmen o se terminen de confirmar estas últimas jaulitas. Quizás se adelantó un poquito la salida del ternero este año, por algunas zonas que están un poquito más secas, pero es donde sale toda la cabeza del ternero de punta de acá de la zona, todo el ternero de la sierra, del sur de la provincia viene el ternero de Maquena, ternero de la Pampa de Achala, ternero característico de todos los remates de aniversario que hacemos acá en estas instalaciones, que mucha gente nos está preguntando cuándo vienen esos terneros. Pero así, bueno, quería aprovechar e invitarlos a todos, señores clientes, compradores, vendedores, que nos acompañen el próximo lunes 12 en las instalaciones de La Rural, con un gran remate, festejando el octavo aniversario y la fiesta del ternero que hacemos en abril de todos los años en estas instalaciones. Así que los esperamos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!